El Papa Francisco no deja pasar día sin criticar a un sistema que genera pobreza. La pobreza ha disminuido en América Latina, esa es una verdad, pero aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Aida Pesquera, directora en Colombia de OSFAM, una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan en aproximadamente 90 países de todo el mundo para encontrar soluciones a la pobreza y la injusticia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña don Hernando José Gómez, economista y es jefe del equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos. Él, como digo, es economista de la Universidad de los Andes, director del Departamento Nacional de Planificación de Colombia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. También está con nosotros don Roberto Angulo, economista de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad Nacional, exdirector de Ingreso Social del Departamento de la Prosperidad Social de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Y también está don Eduardo Sambiento Palacio, una eminencia en Economía aquí en Colombia. Él es economista y escritor colombiano. Exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue director del Departamento de Planeación de Colombia y es PhD en Economía de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Gracias, don Eduardo. Muchas gracias por la invitación. La riqueza mundial está dividida exactamente por la mitad, dice un informe de Oxfam. El 1% más rico de la población y la otra mitad que se reparte el 99% restante. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Es una casualidad de la vida? Definitivamente no. Hemos llegado a ese nivel de concentración por decisiones de política pública. El informe que mencionas lo que revela un poco es que la otra cara de la pobreza es la extrema concentración de la riqueza. Otra manera de ver ese dato es personalizándolo, digamos, y diciendo, mire, las 85 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que tienen la mitad más pobre de la población. Eso es consecuencia de decisiones de política pública y lo que el informe revela también es que se genera un círculo vicioso entre la acumulación de la riqueza y la influencia de esas élites en las decisiones de política pública, que por tener más poder pueden influir en esas políticas y por lo tanto ponerlas a funcionar a su disposición. ¿Y qué consecuencias tiene esta acentuada concentración de la riqueza en pocas manos aquí en América Latina? A ver, esa distribución del ingreso indudablemente genera unos problemas en los cuales no hemos podido sacar a la velocidad que quisiéramos a la suficiente proporción de la población que está todavía en situación de pobreza o extrema pobreza. Sin embargo, hay que pensar que tenemos que ser cuidadosos entre el crecimiento que se ha dado en América Latina en los últimos años y la reducción de la pobreza, o sea, ha sido un crecimiento pro pobre, lo cual es importante y hay que decirlo. Obviamente América Latina parte de una situación muy mala, como dice el informe, la región de América Latina es de las que peor está en términos de distribución del ingreso y todavía tenemos mucho que hacer. Yo creo que allí, y podemos discutirlo más adelante, vamos a tener que mirar temas como por ejemplo el impacto de la educación media y superior en esa distribución del ingreso y otros temas que podemos abordar más adelante. Sin duda alguna que el crecimiento es importante, pero también es muy importante que los beneficios de ese crecimiento lleguen a la mayoría de la población y el Foro Económico Mundial, por ejemplo, ha señalado que esta desigualdad que tenemos en los países pobres y especialmente en América Latina es un grave riesgo para la humanidad. ¿Significa esto que además de ser pobres para la mayoría de la población, su futuro está hipotecado por esta situación de distribución de la riqueza? Es un poco dramática, yo creo que la conclusión. Yo, al igual que Hernando José, creo que la principal consecuencia en América Latina y en los países que tienen pobreza absoluta alta, es que la alta desigualdad le pone un freno a la reducción de la pobreza. Pero no ocurre lo mismo en otros países donde no hay pobreza. O sea, las consecuencias de la alta desigualdad en un país sin pobreza son de otro orden. Entonces, si bien este dato de que el 1% tenga la mitad es interesante y es ilustrativo, sí puedo ocultar las diferencias sobre las consecuencias. El informe es claro, por ejemplo, en decir, Suecia y Noruega fueron los que más elevaron su ingreso en el top 1%. Las consecuencias sobre Suecia y Noruega son distintas a las consecuencias sobre un país como Colombia. Y un poco para matizar el diagnóstico, el informe es claro en decir, y eso coincide con los informes de la Cepal y el Banco Mundial y de cualquier corriente ideológica, que América Latina sí ha reducido desigualdad. Y ha reducido desigualdad y por consiguiente ha podido acelerar reducción de la pobreza. Arrancando en un punto alto y complicado, de los más altos de todo el informe, pero hay un dato que me parece relevante y es solamente Colombia y los Países Bajos fueron los que no elevaron el ingreso del top 1% entre 1980 y 1912 para una muestra de 26 países. Entonces, Latinoamérica es la excepción en el informe y hay algo, algún comportamiento de Colombia en los últimos años que se destaca en América Latina. ¿Qué destaca Colombia entonces en América Latina, don Eduardo? Y cuál es la realidad, si partimos de la base de que esto no es una casualidad del destino. Esto se ocultó durante mucho tiempo, esto se veía y en los círculos influyentes le restaron importancia. Pero este fenómeno se viene dando desde hace mucho tiempo y en este momento se presenta en todas partes del mundo. En un momento dado se decía la inequidad es un problema del subdesarrollo. No, la inequidad se está dando en todas partes del mundo. Y una cosa que me gusta del informe es que se sale del juego de cifras y lo pone en blanco y negro. La mitad del mundo está en manos del 1% más rico. Eso le dice todo. Los gobiernos han tratado de moderar ese resultado tan alarmante con el juego de las cifras, haciendo comparaciones facilistas de un momento a otro. Pero todo eso pierde veracidad cuando usted tiene estas cifras de desigualdad tan descabelladas. En el caso de Colombia, Colombia ha tenido un retroceso. No solamente ha tenido una de las desigualdades más grandes del mundo, sino que ha tenido un enorme retroceso. El coeficiente de Gini es .56, el 40% más pobre de la población, que es otro dato grande. Solo tiene el 10% del ingreso. De manera que son economías que crecen y ese crecimiento se concentra en un grupo o en una cúpula especial. Eso crea serias dudas sobre la bondad de ese crecimiento. Pero lo más grave de todo es que esas desigualdades son la causa o son el resultado del crecimiento económico. Montado en el ahorro y en el comercio internacional, agrava las desigualdades. Es la principal causa que los ingresos del trabajo en el producto nacional hayan declinado, hayan disminuido en todas partes del mundo. Y obviamente en Colombia se da en una magnitud considerable. Gracias, don Eduardo. La cuestión es ver cómo se puede cambiar esta situación. ¿Es posible transformar esto o esta acumulación de la riqueza se defenderá en tales circunstancias que querrá tener más riqueza todavía y al mismo tiempo hacer imposible casi un futuro para todos? Es posible cambiarlo y eso es lo que el informe trata de hacer, de ilustrar casos de países en que han conseguido cambiarlo. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial hizo un gran esfuerzo por crear la mayor clase media que ha existido, que existió en ese momento. Brasil en este momento ha conseguido cambios significativos, aunque sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Otros países como Ghana, por ejemplo, han conseguido reformar el sistema fiscal de manera que las industrias extractivas, que generan obviamente enorme cantidad de riqueza, pero que normalmente no son grabadas de manera suficiente, puedan, digamos, cambiar esa manera de tributar y eso generó un beneficio para la sociedad en su conjunto. ¿Hay manera de cambiarlo? Definitivamente sí, y los países lo han logrado. América Latina es la región más desigual del planeta y Colombia es uno de los países más desiguales dentro de esa región más desigual. Si bien el índice Gini ha podido decrecer, digamos, en los últimos años en América Latina y a nivel global también, es cierto que el punto de partida era tan alto que todavía no hemos logrado estar al tope de ese ranking. solo por decir, digamos, por ilustrar, hay 164 millones de personas pobres en América Latina y con el patrimonio, con la riqueza que tiene la persona más rica de América Latina se podría resolver la pobreza de 25 millones de esas 164 personas. No queremos dramatizar, nos decía recién don Roberto, pero además de ser moralmente cuestionable esta situación la verdad es que la mayoría de los especialistas señalan que esta situación de pobreza y la proyección que se puede hacer con las cifras actuales simplemente acentúa la desigualdad y que crea un círculo vicioso que hace imposible casi que la gente pueda escaparse. Además, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de que el sistema en el cual se mantiene pueda sufrir un colapso o pueda sufrir un deterioro bastante grande en algún momento. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. El primer punto es, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la desigualdad en Colombia es muy alta. O sea, eso dicen los datos, estamos entre los cinco países que tienen una desigualdad más alta en el mundo. ¿Qué hay que hacer? Yo tengo que salir de ese espanto del dato alto y empezar a mirar cuáles son las posibles trayectorias de desarrollo. Entonces, ahí yo sí miro las variaciones. Y no es cierto que Colombia está retrocediendo. No hay un solo indicador ni ninguna fuente que diga que Colombia aumenta desigualdad o aumenta pobreza. Colombia pasó el Gini de 56 en el 2010, lo tuvo errático desde el 2002 al 2010 y lo bajó a punto 54. Según el panorama social de Cepal, fue el país que más bajó desigualdad en la región. Usando los datos de Cepal, usando los datos de Oxfam del 1% más rico. Es el único país de América Latina que no aumenta el ingreso del top 1%. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a negar que esa trayectoria de corto plazo sí nos puede decir que vamos hilando por algún lado en el que sí podemos salir como el problema. Ahora, yo insisto, una cosa es un indicador de desigualdad como estos que es relativo y otra cosa es decir que el mundo está mal. El logro, o sea, en términos del valor absoluto de los logros, América Latina ya llegó a tener una clase media que es mayor que la pobreza. Y eso no lo podemos nosotros olvidar. Está dicho también en el informe. Entonces, por un lado tengo la desigualdad relativa, que me preocupa, que refleja falla en los acuerdos sociales, pero por otro lado tengo caminos y trayectorias de desarrollo que yo estoy viendo. Yo no sé si existen cifras, don Roberto, sobre las condiciones de vida de la clase media. Porque si bien es cierto, se ha expandido una clase media en toda América Latina, nos encontramos que la realidad en la cual, por ejemplo, desde el punto de vista del endeudamiento, el endeudamiento de la clase media en América Latina es brutal. O sea, hay países donde la gente solamente puede subsistir con cinco o seis tarjetas de crédito y al final terminan quebrados. Por supuesto, ¿sí? Y Colombia tiene una clase media creciente, aunque mucho menor que los demás países de la región, porque hemos tenido una desigualdad alta y eso le pone freno a la reducción de la pobreza en el momento de la clase media. Pero eso que usted está diciendo es un problema distinto al del hambre, por ejemplo. Entonces, el problema y las preguntas sobre la evolución del logro absoluto es distinto. Antes la gente se moría de hambre, después tengo una gran población en pobreza. Sí, mi preocupación ahora es la estabilidad del consumo de la clase media, entonces sí evolucionamos. Hay sí un hecho clarísimo. Quienes poseen la riqueza son quienes más pueden influir en las decisiones políticas hoy día en América Latina. Lo vemos en México, lo vemos seguramente también de alguna manera aquí en Colombia. ¿En qué medida esta riqueza acumulada en tan pocas manos se ha convertido en un poder tan grande para orientar las políticas de los distintos países, de América Latina en concreto? A ver, eso es algo que ocurre en todas partes del mundo. En todas partes del mundo las personas que acumulan un mayor porcentaje de la riqueza de cierta manera tienen una mayor influencia. Eso sucede desde la China hasta en América Latina, pasando por los países desarrollados. Pero es democrático. Pero eso, sí, pero digamos, no lo puntualicemos como un problema únicamente de América Latina. Ah, claro que no. Entonces, eso me parece importante señalarlo. Por otra parte, indudablemente hay unos temas de reforma política que son importantes y que no se han dado en la mayoría de nuestros países. La mayoría de nuestros países se basan en caudillismos, no hay partidos políticos estables que representen a la población. Y, por ejemplo, hay que recordar en el final del siglo XIX, la distribución del ingreso de los países nórdicos era de las peores del planeta. Pero una vez empezaron a incluir una serie de reformas, como por ejemplo, el tema del empleo público se volvió una cuestión por concurso, se volvió una cuestión de meritocracia, empezó a cambiar rápidamente esa capacidad de influir de las clases medias sobre el destino de sus propios países. Entonces, yo creo que hay que pensar en esos temas donde no necesariamente son económicos, donde tenemos partidos políticos débiles, donde tenemos partidos políticos que realmente no logran convocar y representar una cantidad suficiente de la población en los procesos políticos que se dan en los diferentes congresos en los países. Pero creo que, si bien eso es un problema, indudablemente no podemos decir que no ha habido un progreso sustancial. Lo que a mí me preocupa es, si partimos de que el paciente está grave, ok, está grave, pero que estamos retrocediendo, entonces hay que cambiar totalmente la medicina y el tratamiento. Si partimos de que el paciente está grave, pero estamos mejorando, lo que podemos pensar es, bueno, cómo aceleramos la mejora del paciente. Y lo que se ve claramente en el trabajo de Oxfam, en el trabajo de la Cepal y de muchos otros, es que América Latina viene mejorando y donde realmente, cuando uno ve Brasil, que es un gran ejemplo, la mejora en términos de pobreza fue espectacular en los últimos 10 años. Pero, ¿quiénes son los que están en la calle protestando? Las clases medias. Ya los problemas son distintos. Ya el problema no es que se está muriendo de hambre. Ya lo que se estamos discutiendo es cómo generamos más movilidad social, cómo generamos más emprendimiento, cómo generamos más posibilidades para que una persona que esté en el estrato, en el quintil número 3, sus hijos puedan pasar a ser del quintil número 5 en la distribución del ingreso. Ahí es donde estamos, donde tenemos los grandes retos en este momento. Yo creo que tienes toda la razón. Pero, sin embargo, habría que tener en cuenta el siguiente factor. Y es que esos cambios que se han producido en Brasil no cayeron del cielo. Es producto de un desarrollo social y político muy importante que no se ha dado en otras naciones. Pero bien, Colombia y los políticos de Colombia hablan con orgullo de la democracia colombiana. Sería incluso, lo escuchaba por ejemplo recién al presidente electo hace unos días, diciendo que es un ejemplo para otros países de América Latina. Si Colombia es realmente una democracia, ¿cómo funciona esa democracia, don Eduardo, en términos sociales y económicos? ¿Es democrático lo social y lo económico? No, no es democrático. Usted tiene un modelo económico, y esa es la verdadera explicación, que le genera enormes desigualdades. Poco las teorías que negaban eso en este momento están replanteadas. Usted tiene un sistema económico, en términos muy gráficos, en que la rentabilidad del capital es del orden de 8% por encima del crecimiento de la economía. Y los ingresos laborales suben 2%. De manera que usted tiene una estructura económica que le da mayores ganancias al capital que al trabajo. Y eso se ha dado durante siglos, en cierta manera, dentro de la disculpa de la democracia. No, no es democrático. Usted tiene un sistema en donde el 1% más rico se lleva a la mitad del crecimiento. De manera que es un crecimiento medio inútil, porque las grandes mayorías no obtienen esos beneficios. Ese es el punto central. ¿Que la pobreza ha bajado? Sí, la pobreza se ha reducido en toda América Latina, pero en términos relativos, los pobres tienen menos que los otros estratos. Ahora aquí, la mejoría de la pobreza se consiguió en buena medida, no totalmente, pero en una buena medida, con cambios de metodología. Lo mismo que en muchas partes de América Latina. ¿Usted manipula las encuestas? No, la mitad de la reducción de la pobreza se debe a un cambio de metodología. Antes usted limitaba los ingresos con las cuentas nacionales y ya no lo limita, de manera que tiene una metodología distinta. Y esa metodología distinta le da a usted una buena parte de la reducción de la pobreza. Y en el caso de la distribución del ingreso, usted tiene problemas graves. Y es que en las encuestas del DANE, cuando usted va a calcular los ingresos del capital, no tiene buena información del capital. Si usted hace bien las cosas, llega este informe. Usted tiene un sistema económico en que la mitad del ingreso se lo lleva el 1% más rico. Por ejemplo, le voy a ver el caso del sector productivo. El monopolio, claro, tiene el 65% de la telefonía, el 55% de la televisión. Los ingresos, los precios, más que duplican los costos. ¿Y eso a quién va? Va a un grupo privilegiado, incluso que no es colombiano. ¿Y eso a costa de qué? De los ingresos de los colombianos que quisieran acceder a la telefonía y a la televisión. Creo que ese ejemplo nos permitiría, don Roberto, para tratar de buscar una explicación a lo siguiente. Países que tienen una situación de pobreza grave, por ejemplo, México. Son un 52% de pobreza. Y con una pobreza extrema que no se puede delimitar claramente entre pobreza y pobreza extrema. El gobierno de México está empeñado en sacar adelante una reforma gigantesca. Esa reforma gigantesca incluye, entre otras cosas, una serie de medidas políticas, económicas y sociales para mejorar la vida de la gente. Pero se encuentra frente a problemas serios para implementar esos cambios. Y muchos dudan de que efectivamente pueda tener un resultado social conveniente a las clases pobres. ¿Qué hay detrás de esta realidad? Nos muestra de que los países de América Latina están mejorando, pero al mismo tiempo están amarrados, tienen amarras tan grandes que les impiden hacer estas transformaciones que han hecho, por ejemplo, los brasileños. Primero, pues, yo me uno, digamos, a lo que decía Hernando José ahora, que el tema no es solo económico. Hay un tema aquí de los procesos políticos y de la estabilidad de los acuerdos sociales que es muy importante. Yo creo que ese es nuestro principal obstáculo. Yo valoro el caso de Brasil, digamos, pero yo creo que está sobrevalorado, honestamente. O sea, creo que, por ejemplo, países como Perú pudieron bajar la pobreza más rápido y con menos gasto. Si usted mira los datos de Cepal, Brasil puede estar utilizando casi el doble del gasto social de Colombia. Y en este momento tenemos los mismos indicadores de desigualdad y en los indicadores de pobreza multidimensional estamos muy cerca. Entonces, si bien es cierto que Brasil tiene unos logros increíbles en la parte rural, no con esto lo de mérito, en América Latina sí hay un avance en las políticas sociales redistributivas. ¿Cuál creo yo que es el problema? ¿Sí? O ¿cuál es la pata que falta, digamos, en la mesa? Tal vez nos volvimos expertos, y esta reflexión la hemos hecho en muchos espacios, en reducir pobreza. Pero las preguntas más allá del umbral de la pobreza no las podemos resolver. O esas son las preguntas que nosotros, los que hacemos políticas públicas e implementamos, todavía nos ha quedado grande resolver. Entonces, tanto México como Colombia, como Perú, como Ecuador, han bajado a pobreza. Pero han acelerado la construcción de clase media, hemos alcanzado movilidad social, ¿cuáles son los objetivos ambiciosos del desarrollo después de reducir pobreza? ¿Una población en vulnerabilidad que puede volverse otra vez? Esa es la pregunta central. Sin duda que no es la única pregunta. Hay muchas más en relación con esto, porque al final se trata de un problema político también. O sea, hay que tener decisiones políticas para producir transformaciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo, lo que está tratando de hacer hoy día la presidenta Bachelet en Chile, en medio de una gran resistencia de los sectores que manejan el poder económico. Yo quisiera en ese sentido preguntarle, Aida, si entre tanto estos sectores que concentran tantas riquezas han establecido un mecanismo para seguir manteniendo este poder tan grande que tienen y ¿cuáles son los medios que utilizan para seguir profitando de esa riqueza acumulada? Lo más importante para resolver la desigualdad es reconocerla. Hay que reconocer que las cifras son dramáticas. O sea, dramática es la realidad, no es ni el informe ni las discusiones que se dan poniéndolo de realidad. La realidad es dramática realmente. Usted no puede quedar satisfecho cuando en un país tiene, no sé, 30.000 millones de dólares concentrados en cuatro personas y luego tiene una realidad como la de Tumaco, Huapi, Cauca, tantos municipios del Pacífico colombiano donde la gente no tiene ni acceso a agua ni acceso al cantarillado. Acabé de venir de Tumaco. La gente allá tiene un problema de salud pública enorme. Hay regiones del Chocó donde los niños se mueren porque el agua que toman es insalubre. Entonces, sí, un cierto nivel de desigualdad, ok, los países ricos, pero cuando usted tiene esas condiciones de vida usted no puede decir que ya quedó satisfecho y que entonces se va a fijar en la clase media. Está bien, el Estado se tiene que fijar en toda la sociedad, pero tiene que especialmente hacer políticas redistributivas para que esa gente que se encuentra en esas condiciones se pueda mover. ¿Cómo planificar esas políticas redistributivas? ¿En qué sentido se está trabajando por parte del gobierno colombiano? Y yo diría una cosa más. Siempre citamos el discurso del Papa pidiendo que el modelo cambie. Entonces, él cuando apunta a eso, ¿cómo le llega a los planificadores ese mensaje? Llega fuerte y claro por lo siguiente. Precisamente lo que hizo Colombia en los últimos 10 años fue precisamente pasar de políticas sociales que disparaban con regadera, que muchas veces tenían el efecto contrario, que concentraban más el ingreso en vez de redistribuirlo, hacia políticas focalizadas, hacia políticas que realmente buscan llegar a los más pobres, que eso no es fácil. Y realmente hemos sido muy exitosos en llegar a la parte urbana, pero muy poco exitosos, como tú lo comentas, en el tema rural, en las zonas más apartadas, porque allá es más difícil llegar. Y donde uno de los problemas fundamentales que ha ocurrido son los problemas de la corrupción. Yo te aseguro que se han incluido tres veces el presupuesto del acueducto de Tumaco y nunca aparece el acueducto de Tumaco. Hay unos problemas de corrupción que hay que reconocer y que hay que tratar de resolver de cómo se llega realmente y cómo se garantiza por la vía de la transparencia, por la vía de la participación de la comunidad, por la vía de la participación de la comunidad internacional también, para que realmente esos recursos se vuelvan realmente las obras que la gente necesita para salir de la pobreza. Entonces, en ese sentido, lo único que se está diciendo es evidentemente, todavía cuando tenemos 30% de la población colombiana situada por debajo de la línea de pobreza, es un escándalo. Tenemos que trabajar muchísimo. Pero solo hace 10 años era el 52%. O sea, que realmente la velocidad a la cual se está avanzando en esto es grande y donde viene un nuevo reto que es llegar realmente a la zona rural que es la que está más rezagada con relación al tema. Entonces, creo que eso es claramente lo que ha recibido el planificador, lo que la tecnocracia, digo, colombiana ha defendido a capa de espada porque me ha tocado ver cómo los políticos se han tratado de apropiar de los programas sociales como los de la EPS, los temas de la vivienda gratuita, etcétera, y se ha impedido que eso ocurra y realmente llegue a los más pobres y no a los favorecidos de unos políticos este tipo de gasto y por eso es que ha sido efectivo en los últimos años. Quizás podemos hacer una mirada de nuevo a un sector pobre de Colombia que es muy parecido a otros sectores pobres de América Latina porque quizás uno de los problemas centrales que hay es que también los pobres no tienen canales de participación. ¿Cómo es la situación en ese lugar de esos campesinos? ¿Tienen organizaciones? ¿Cómo participan? ¿Cómo son sus esfuerzos para que las cosas cambien? Mire, si algo tienen las organizaciones sociales y las comunidades que viven en condiciones de pobreza son propuestas y propuestas de política pública. Eso es una... es todo un capital que existe en este país y en América Latina en general. Los movimientos sociales y las organizaciones son reconocidos en otros continentes de América Latina por su capacidad de propuesta. Las organizaciones desde la más chiquita que puedo conocer en, no sé, en Boyacá o en el norte del Cauca hasta la más grande a nivel nacional y más reconocida tienen propuesta de política pública. Durante todo este proceso por ejemplo de negociaciones de paz en La Habana cientos de organizaciones han hecho propuestas de política pública. Lo que hay, lo que no hay son los canales para hacer escuchar esas voces. No hay canales sólidos para que esas propuestas se puedan convertir en política pública. ¿Por qué pasa eso, don Roberto, usted que es experto en el tema? No hay las condiciones mínimas para que estas personas puedan acceder ni a los servicios sociales individuales, ¿sí? Ni a los bienes públicos que requieren de cierta acción o elección colectiva y que movilice la decisión política. Entonces, hay una trampa, hay una trampa de pobreza extrema en Colombia a medida que la pobreza se reduce, ¿sí? Esta trampa se va viendo más en la periferia y en la zona rural, ¿sí? La desigualdad en Colombia es moralmente inaceptable porque está asociada a pobreza extrema, ¿sí? Yo de eso no tengo duda. Pero uno puede mirar el dato y espantarse y caer en la fracasomanía o uno puede mirar el dato y decir qué voy a hacer, ¿sí? Y ser posibilista, ¿sí? Entonces, cuando yo digo pensemos en que en el corto plazo hemos avanzado, ¿sí? Negar el cambio social entorpece el cambio social. No, pero nadie está negando el cambio social. Estamos simplemente, yo veo en este informe, por ejemplo, y en lo que estamos conversando acá, la posibilidad de ver cómo se podían hacer mejor las cosas. Así como ella dice, el primer punto es aceptar que la desigualdad es alta, ¿sí? Así mismo yo propongo aceptar, ¿sí? Que existe cambio social, o sea, no negar el cambio social también. Yo quisiera tocar aquí ahora, antes que se nos acabe el tiempo, un punto que me parece importante, porque esta riqueza concentrada no es una riqueza que permanece en los países, sino que se han creado una serie de mecanismos incluso para escapar con esa riqueza a determinados paraísos fiscales. ¿Cómo se llegó a esos paraísos fiscales, don Eduardo? ¿Y qué importancia tienen hoy día? ¿Por qué no se pueden detener? ¿Y qué papel juegan en este problema de la riqueza y la pobreza? Bueno, aquí están los paraísos fiscales, lo cual es cierto, es una forma de evadir impuestos y de no mostrar los activos. Pero es que en esto no solamente son los paraísos fiscales los que ayudan al debilitamiento de los impuestos. En el caso de Colombia tuvimos una reforma tributaria que le bajó los impuestos a los ricos y se los subió a los pobres y a la clase media. Y eso ya aparece en las cifras reconocidas por el gobierno. Este año los recaudos por el impuesto a la renta que es el progresivo van a crecer igual que la inflación. En cambio los impuestos a las ventas que recaen en buena medida en los sectores menos favorecidos van a tener una explosión. Entonces fíjese que de un lado son los paraísos fiscales la gente busca evadir impuestos para satisfacer su lucro y su ambición personal. Pero por otro lado los gobiernos les dan el juego porque tenemos en todas partes una tendencia a bajarle los impuestos al capital y subírselos al trabajo y eso lo tuvimos en Colombia y está demostrado. Sí, eso es clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el problema está en el modelo económico. Usted puede hacer todo lo que quiera pero mientras tenga usted un modelo económico en donde los ricos obtienen o el capital obtiene el 8% por los paraísos fiscales las ventajas tributarias los monopolios etcétera y la gente del común obtiene un aumento del ingreso o de los salarios de 2% todo lo que usted haga se lo va a tragar ese modelo económico que falla en su estructura general porque deprime los ingresos del trabajo le da demasiadas ventajas al capital le da un juego infinito a los monopolios es uno de los pocos lugares del mundo y esto lo dice la OSD en donde hay empresas que tienen posiciones dominantes de 55 65% en el mercado y eso es lo que hemos visto acá en América Latina y en todas partes este modelo económico en donde el crecimiento se genera en buena medida en el ahorro que viene de los sectores soltos de la represión de los salarios y del comercio internacional le produce a usted esta desigualdad si usted toma estas políticas microeconómicas las va a afectar en el margen pero no en lo grande si usted quiere una sociedad más equitativa usted necesita otro modelo económico en donde el crecimiento no esté mire la verdad acá es que el crecimiento económico está montado en la represión salarial pagar salarios por debajo de la productividad y darle grandes ganancias al capital yo creo que tiene razón en el sentido de que este modelo no funciona es mi impresión personal también ahora de que se trata se trata de buscar un modelo distinto y ahí en el intento de buscar un modelo distinto al parecer ya ni siquiera muchos partidos de izquierda en América Latina creen en la revolución es decir tampoco al parecer un cambio de sistema radical es posible viable en este momento por lo menos pero si sería posible y de hecho se ha intentado en algunos países buscar algún modelo de economía social de mercado el caso de Europa me parece interesante concretamente el caso de Alemania donde efectivamente se construyó un sistema de economía social de mercado sobre la base de sobre la base de que el rendimiento de la economía vaya en beneficio de todos los ciudadanos más menos evidentemente pero que no se produzcan estas distorsiones tan grandes que vemos en el mundo de hoy ¿cuán factible sería un modelo de esa naturaleza? ¿es posible todavía? ¿se puede soñar con eso? Se puede sí, claro que se puede como mencioné antes hay países que ya lo están logrando y que están en ese camino eso es absolutamente posible mientras se cambia el modelo en su conjunto que en efecto es la esencia del problema es un modelo que concentra está diseñado sencilla económica y políticamente para concentrar la riqueza mientras tanto podemos hacer reformas fiscales por ejemplo sencillo reformas fiscales donde se graba más a los por ejemplo grandes empresarios o grandes empresas nacionales o transnacionales que extraen recursos naturales ustedes saben que en Colombia en América Latina en general las industrias extractivas son como la gran promesa para el desarrollo bueno las industrias extractivas acopian una cantidad de capital enorme y el paradigma de que si le subimos los impuestos se van a retirar de la inversión del país y la vamos a espantar es un mito en realidad porque su margen es tan enorme que tienen muchísimo campo para poder pagar más además las industrias extractivas no son las que más empleo generan en realidad entonces hay muchísimo hay muchísimo margen para poder hacer ese tipo de maniobras es sencilla voluntad política cómo se expresan digamos en términos concretos esos mecanismos del modelo económico que mencionaba el doctor Eduardo bueno a través de los tratados de libre comercio por ejemplo los tratados de libre comercio no son ni buenos ni malos per se depende de cómo se negocian y con quién se negocian el tratado de libre comercio con Estados Unidos está por ejemplo diseñado sobre la base que va a beneficiar a los más pobres a los campesinos más pobres bueno las protestas sociales de los últimos meses demuestran que eso no es así el mismo estudio que Oxfam lanzó en diciembre del año pasado que muy juiciosamente de una manera muy técnica analiza los productos que están en riesgo y los que han sido más afectados en los primeros nueve meses del tratado demuestran que los que más cargaron con los costos de ese tratado fueron los campesinos ese tratado podía haber sido diseñado de otra manera o no haberse firmado pero entonces son decisiones de política pública que los gobernantes pueden tomar cuando tú tienes un sistema en el que hay digamos captura por parte de intereses privados de lo público pues tienes este tipo de problemas que se reflejan en el informe el informe se llama gobernar para las élites que en su propio nombre ya lo dice verdad es un sistema donde quien tiene poder decide para su propio beneficio es un círculo vicioso pero si se puede cambiar como lo han logrado otros países como lo han logrado otros países don Fernando usted fue uno de los negociadores del tratado que había detrás que querían los colombianos ha salido eso que querían o ha salido otra cosa si dos cosas importantes simplemente para enmarcar esta discusión siempre cuando hablamos de México hablamos del problema del monopolio de comunicaciones que ha generado la mayor riqueza del planeta eso fue lo único que quedó excluido en NAFTA además del petróleo básicamente o sea claramente si eso si el sector de comunicaciones de México se hubiera incluido dentro de la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá probablemente ese monopolio nunca se hubiera surgido o sea que el comercio si genera competencia genera genera emprendimiento innovación y todo eso lleva a mayor productividad y a mayores posibilidades para mucha gente con relación al trabajo que menciona Aida sobre los primeros resultados del tratado de libre comercio la verdad te soy franco yo tengo muchos reparos a ese documento que ustedes sacaron porque me parece que no está sólidamente basado en las estadísticas las estadísticas lo que muestran claramente es que primero pues me parece que nueve meses para juzgar el impacto de un tratado es realmente un poco prematuro pero las estadísticas lo que muestran es que hoy en día las importaciones de alimentos de Colombia de Colombia como un todo han disminuido y no han aumentado como un todo han aumentado las de Estados Unidos porque le ha quitado participación a Canadá le ha quitado participación a Brasil en el campo de las importaciones entonces ¿qué es lo que nosotros realmente queríamos con el tratado? con el tratado lo que se quiere es abrir mercados para la producción colombiana y también generar también más importaciones porque uno no exporta para guardar dólares debajo del colchón uno exporta para importar más uno exporta para generar procesos de especialización que le sirva para traer productos que le puedan ayudar o al sector productivo o al consumidor entonces en ese sentido lo que nosotros vemos es que lo que hacen los tratados es garantizarle acceso preferencial a los productores colombianos a mercados de alto poder adquisitivo y la gran verdad es que nosotros hace 10 años le apostamos todo a Venezuela y cuando uno le apuesta a países en desarrollo pues también tiene las mismas inestabilidades que puedan tener los países en desarrollo y se nos cayeron las exportaciones a Venezuela de 5 mil millones a mil millones eso no va a ocurrir cuando exportemos a la Unión Europea no va a ocurrir cuando exportemos a Estados Unidos para redondear el tema es cuando hablamos de cambio del modelo yo escucho economía social de mercado listo eso lo compramos yo creo que el 98% de los colombianos de una economía social de mercado pero una economía tipo la experiencia que ha tenido Venezuela en los últimos años ese sería un desastre y ha sido un desastre en términos de empobrecimiento a la población de Venezuela entonces lo que nosotros necesitamos buscar es una economía donde tengamos un estado fuerte que promueva la competencia que promueva el comercio que promueva la innovación y el emprendimiento y por el otro lado que tenga un sistema fiscal fuerte donde todo el mundo tenga que pagar los impuestos que le corresponden eso es lo que uno debería hacer pero cuando dice hay que cambiar el modelo ¿qué significa eso? yo creo que hay que aterrizar esos temas hay que aterrizar esos temas desgraciadamente se nos acabó el tiempo tenemos que seguir conversando sobre estos temas porque son muy importantes para todos porque son una preocupación central en los debates que tienen lugar hoy día aquí en América Latina gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros en los debates y en los debates